La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de los tratamientos más solicitados en medicina estética. Y veamos, por favor, esta placa que nos dice esto. La medicina estética incluye prácticas médicas no quirúrgicas con técnicas no invasivas y en forma ambulatoria para la restauración y el mantenimiento de la estética, la salud y el bienestar a nivel facial y de integración corporal. La elección de someterse a un tratamiento estético debe ser considerada y bien informada. asegurarse de que el médico estético esté capacitado, que el centro estético esté habilitado, utilizando productos registrados y que se sigan todos los protocolos adecuados. Esto garantizará los mejores resultados estéticos posibles, la seguridad y el bienestar del paciente. Bueno, y de este tema vamos a hablar con nuestra invitada en el programa de hoy. Ella es la doctora Ana Rodas. Es médico cirujano especializada en medicina estética y regenerativa, envejecimiento fisiológico, especialista en ginecología y obstetricia, diplomado en climaterio y menopausia, fundadora de la Sociedad Paraguaya de Medicina Regenerativa y Clínica Estética, presidente de la Asociación Paraguaya de Medicina Estética, conferecista nacional e internacional. Ella es la doctora Ana Rodas. Está con nosotras y la saludamos. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por el espacio, Vivi. Gracias también por poder compartir este tema tan interesante y que cada día es un tema más solicitado. Sabemos que en las redes sociales también ha hecho una colaboración positiva y negativa, de alguna manera. Muchas personas se informan, pero la información a veces también es dudosa o engañosa, por decirlo así. Entonces ahí están las publicaciones en general. Y bueno, es un punto importante porque estamos tratando al ser humano. La medicina estética tiene un enfoque integral. Debemos de tener mucho cuidado cuando tratamos a un paciente, ver la historia clínica de esa paciente, qué está consumiendo, qué está haciendo, si ya se hizo algún tratamiento, qué tipo de tratamiento se hizo, en dónde se hizo, qué resultado está esperando el paciente. Y dependiendo de eso también ver si nosotros con medicina estética vamos a llenar esa expectativa o no. Porque medicina estética, así como bien dijo, no es quirúrgico. Entonces hay que definir primeramente los tratamientos quirúrgicos y los no quirúrgicos. Medicina estética abordaje integral, tratamiento no quirúrgico. Entonces hacemos en forma ambulatoria, paciente inmediatamente se reincorpora a sus actividades, no necesita reposo, no necesita internación, no necesita una anestesia general ni requídea. Entonces es muy diferente la medicina estética a la cirugía estética. Hago esta aclaración porque la gente sigue confundiendo entre cirugía estética y medicina estética. La medicina estética viene en medio a complementar los tratamientos quirúrgicos y también a tener resultados o ofrecer tratamientos a aquellos pacientes que necesitan una rápida recuperación y también tratamientos, por decirlo, ambulatorios. O sea, que ambulatorios en general son todos, pero por sobre todo apuntamos a la recuperación de la paciente. Qué importante, doctora, esta aclaración porque en un momento que vivimos en el mundo entero, y obviamente acá en Paraguay también, de que pululan las personas que hacen tratamientos estéticos, incluso invasivos porque ponen rellenos, botox, qué sé yo, un montón de cosas, sin ser médicos. Y muchas veces en, no sé, en cualquier lugar, ni siquiera un consultorio y no diólogo quirófano, vimos qué cantidad de personas después tuvieron problemas, algunas no tuvieron, tuvieron suerte, pero tuvieron problemas y ese mismo profesional no le puede solucionar porque no está capacitado. Así es, ahí está el punto importante y realmente cada vez estamos más preocupados por las complicaciones que recibimos porque tanta es la publicidad engañosa. Entonces están ofreciendo vitaminas en glúteos para aumentar, para el aumento de los glúteos. Nosotros le decimos voluminización. Sabemos que la vitamina C no puede causar ese efecto. Entonces, ¿dónde se hacen? En lugares, como bien ya lo mencionó, en casas particulares, a veces en centro de SPAP, a veces lo hacen inclusive en casas particulares, ofrecen los tratamientos a domicilio. Entonces, ¿quiénes hacen esto? Son personas que evidentemente no tienen una formación médica y nosotros tenemos una carpeta de complicaciones y en esa carpeta vemos profesoras jubiladas realizando relleno, vemos licenciadas en general, inclusive ayudantes de quirófano que estuvieron en áreas de servicio y vieron al médico hacer alguna práctica, lo replican de una manera irresponsable y ahí estamos realmente jugando con la vida de la otra persona. Un caso lamentable en nuestro país es uno de Pedro Juan Caballero, en donde perdió la vida una joven justamente en un departamento, un tratamiento que se hizo en forma ambulatoria, supuestamente era vitamina C para glúteos, y bueno, eso no existe. Y hoy este tipo de tratamiento ha aumentado de una manera impresionante. Las chicas jóvenes, por sobre todo que se comentan entre ellas y se van a escondidas de los padres a realizarse los tratamientos en lugares no habilitados, productos ilegales que llegan porque sabemos que un producto debe estar registrado, el de uso médico sabemos que el costo es muy diferente, entonces cuando te ofrecen un tratamiento para aumentar o voluminizar glúteo de 500 mil, 300 mil guaraníes, ya sabemos que puede ser cualquier cosa. Entonces, las complicaciones a veces son inmediatas, pero muchas de las complicaciones nos llegan 5 años después, 10 años después, y ya lastimosamente muchos no se pueden resolver. Tratamos, mejoramos, pero cuando se trata de los biopolímeros que se usan mucho, la silicona líquida que se usa mucho en todo el cuerpo, esa no lo podemos retirar. Entonces, trabaja el cirujano plástico intentando retirar parte del material, parte del tejido del cuerpo, pero claro que la cicatriz y la secuela que queda en ese cuerpo y el impacto psicológico para esa paciente es enorme. El tema de la vitamina C en los glúteos para dar volumen, eso no existe. O sea, te pone vitamina C y no te va a dar volumen. Para volumen no, 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 ese que aumento de glúteos con vitamina C es mentira. Sí, la vitamina C usamos para endovenosa, megadosis, vitamina C para aumentar la defensa, usamos vía oral, usamos en crema, usamos un gel, usamos para mesoterapia, la mesoterapia son pequeñas inyecciones como para mejorar la calidad de la piel, producir un efecto regenerativo, pero para un volumen, crear volumen, proyectar volumen en la cola, no. No, 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 ese antes y después que dicen. O sea, eso le pusieron otra cosa y no vitamina. Es otro material, no quiero decir, pero lo más utilizado realmente son las siliconas en general. Entonces la silicona líquida que es como. Que es mortal eso, la silicona líquida. Las complicaciones. O sea, mortal digo, no mortal, pero puede ser, ¿verdad? Sí, puede ser. No es que te ponen y te morís, pero te ponen y eso se puede ir por cualquier lado del cuerpo. Y es que la chica esta de Pedro Juan falleció en el momento, porque también está la técnica, una persona no formada, que no conoce la anatomía, no conoce los riesgos. Entonces la ignorancia es atrevida. Sí. Sin el conocimiento, usando producto inadecuado, jugando con el cuerpo, la vida de una paciente, porque esta paciente por desinformación o por lo que sea, está buscando verse mejor. Entonces, este tipo de prácticas necesitan ser reguladas de alguna manera y tenemos que tener en cuenta quién me va a atender, dónde me va a atender, qué me va a hacer, qué producto va a usar y dentro de los procedimientos explicar, porque siempre hay un compromiso médico-paciente. Entonces, si yo lo voy a... Y que te muestre lo que te va a aplicar, si te va a poner algo que te muestre el frasquito cerrado que dice tal cosa que viene de algún lado, ¿verdad? Aquí, a las pacientes en general, yo llevo más de 10 años, las primeras pacientes yo siempre les muestro. Sí. Qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, el efecto. Hoy se pide mucho justamente el abordaje, los tratamientos más solicitados, la toxina botulínica, que es el botox, todo el mundo quiere. En nuestro país tenemos muy pocas marcas registradas. Entonces, ver un poquito cuánto tiempo le va a durar, por qué se va a poner, para qué se va a poner. Usamos mucho para la hiperhidrosis axilar también. O sea, que la ropa que se nos moja por el sudor, entonces, no solamente es para las patitas de gallos, sino usamos para otras cosas como hoy, o sea, como es la hiperhidrosis. Y muchas otras indicaciones que las especialidades, las diferentes especialidades médicas lo están utilizando. Entonces, tengo que saber qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que quiero mejorar en mi cuerpo, qué es lo que me molesta o qué parte de mi cuerpo, con qué parte de mi cuerpo no estoy conforme. Y la medicina estética va desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, que abordamos desde lo que es si la paciente está durmiendo bien, si la paciente se siente bien, si la paciente tiene energía, si la paciente está irritable, o sea, todo lo que sería para nosotros los signos y síntomas que se van presentando en las diferentes etapas del proceso de envejecimiento. Entonces, cada paciente tiene un proceso de envejecimiento muy diferente, va a depender de la actividad que realiza, si duerme o trabaja la noche, si se está alimentando bien, se está suplementando, está haciendo actividad física o no, está tomando la cantidad de agua o no, o sea, que primero necesito tener ese diagnóstico, o sea, dialogar con la paciente o con el paciente, porque hoy también los varones solicitan mucho, y a partir de allí hacer la intervención médica. Entonces, si mi paciente yo veo que está muy irritable, no está pudiendo dormir, le cuesta el día a día, por más que me venga por un procedimiento estético, debo parar un poco, sí, o sea, que primero me voy a encargar del paciente a que se sienta mejor y luego voy a hacer el tratamiento para que se vea mejor. Me encanta. Doctora, te interrumpo porque tenemos que hacer un corte, pero me encanta ya cómo comenzamos el programa y vamos a recordar siempre, vamos a insistir siempre que lo hacemos acá en el Doctor en Casa, cualquier tipo de cosa que vayas a hacer, a consultar que el profesional esté en la lista de profesionales, hay una lista de la asociación de diferentes profesionales, entonces hay médicos, entonces ver que realmente sea, que no sea alguien que te vaya a engañar y que te pueda hacer daño. Hacemos un corte y volvemos ya. Hacemos un corte y volvemos ya. Seguimos hablando con la Doctora Ana Rodas, qué interesante todo lo que nos dijo en el primer bloque, iba a ser el saludo nomás y ya me enganché y nos quedamos hablando, porque de verdad queremos vernos bien, queremos sentirnos mejor, queremos estar lo mejor posible por salud, por visualmente también, pero que no sea que esas ganas nos lleven a tener más problemas porque vamos con cualquier persona que no sea un profesional. Sí, así mismo, uno con la expectativa, medicina estética, abordamos pacientes sanos, entonces viene porque se quiere ver mejor, entonces en ese afán que para nosotros es una gran responsabilidad y compromiso que asumimos desde que tocamos la piel de la paciente y bueno, a veces salen con un resultado no deseado y eso es lo que más vemos en manos de personas no preparadas. La medicina estética necesita preparación, necesita adiestramiento, conocimiento, tiene que ser realizado por un médico que se ha preparado, capacitado en el área y claro, todos los demás que tenemos que tener en cuenta y ahí resalto también el cuidado, Vivi, que la paciente o el paciente debe tener en la casa, o sea que hay cuidados que necesitamos que la paciente tome conciencia, entonces generalmente nos llega, hoy es miércoles o martes, este fin de semana tengo un casamiento, tengo un cumpleaños, el cumpleaños de mi hija o el 15 y no es el momento, o sea que no me da el tiempo para que yo le pueda dar un resultado, no me va a cumplir porque esa paciente está con todas las actividades, con toda la adrenalina, el cortisol, con toda, o sea no me va a cumplir el cuidado post tratamiento, entonces cualquier intervención, yo siempre digo, cada paciente tiene una respuesta metabólica muy diferente, algunas se pueden edematizar, que nosotros le decimos se hinchan con el tratamiento, la cara de por sí, entonces otras no le pasa absolutamente nada, pero es siempre importante que tome conciencia que si me voy a hacer un tratamiento tengo que también saber qué tengo después, qué tengo mañana, qué tengo pasado y saber que en una semana no voy a tener el resultado, o sea que hay procedimientos y procedimientos y la combinación de los tratamientos me ayuda a dar el mejor resultado, pero yo necesito que el paciente tome ese compromiso, hay una responsabilidad, un compromiso médico-paciente que también hay que aclarar en el momento de realizar un procedimiento, entonces no es nomás me voy y me pongo el botox y dentro de tres días voy a estar bien, o sea dentro de tres días va a empezar a actuar recién, entonces hay muchas cosas que la paciente debe tener en cuenta antes de hacerse un procedimiento. Perfecto y de eso vamos a hablar en el programa de hoy y vamos ya con uno de los más solicitados, tratamientos más solicitados en medicina estética, el famoso botox, vamos a ver por favor este material. Botox es la toxina botulínica, su principal función es atenuar o eliminar las líneas de expresión de la cara que aparecen con la edad, generalmente en el contorno de los ojos, entre cejo y frente, también se usa para tratar la hiperhidrosis, exceso de sudoración, axilar y palmo plantar. Es uno de los tratamientos más solicitados, usamos mucho en tercio superior, entonces las patitas de gallos, yo siempre dejo porque realmente tampoco es plancharse, la gente hoy quiere verse de forma natural, o sea que el paso del tiempo se me tiene que notar un poco. Un poco, claro. Un poco nomás. Hay que dejar, hay que dejar, es normal. Alguna ruguita. Hoy viene una paciente y me dice, doctora, yo quiero un cambio, pero un cambio más natural, o sea, y el miedo que pasa con el botox es justamente, ¿será que voy a perder todas las expresiones? ¿Me voy a quedar con cara de mala o cara congelada o voy a perder las expresiones? Es lo que generalmente refiere la paciente. Entonces me pongo de ejemplo, a veces no me aplico y de hecho me dejo siempre algunas líneas para mostrar a las pacientes, sí me aplico, hace años que me aplico, pero sin cambiar mucho. Entonces queremos un resultado natural, que la paciente se vea bien, se vea mejor que antes, pero que sigue siendo la misma paciente. Entonces la toxina botulínica diluimos en solución fisiológica antes de la aplicación. Esta tiene que estar conservada, está vacía, la ampolla traje vacía. Entonces la refrigeración es muy importante, por eso tiene que ser aplicado por un médico también. No hacerlo en la casa particular, ir a ofrecer esos tratamientos a domicilio no corresponde y se debería de intervenir porque qué seguridad le estoy dando a esa paciente. Entonces una vez que se diluye, aplicamos con una jeringa, una jeringa de 1 ml, agujas especiales que utilizamos para la aplicación y el resultado no es que al salir la paciente va a notar el cambio, le explicamos qué actividad física no debe hacer. Que no tiene que acostarse enseguida. Acostarse enseguida, ir a un evento a saltar, tampoco friccionar la zona de aplicación, tampoco ir a hacerse un masaje facial después. Generalmente también hacen sauna, es decirle que por favor esas 24 horas no. La actividad física por sobre todo porque a veces van, hacen pesas, hacen otras actividades pensando que como no se ve casi al aplicarse, la paciente sale sin nada. O sea que a algunas le queda un poquito de puntitos, otras no. Se reincorpora inmediatamente, pero empieza a actuar a partir de las 48, 72 horas y de allí para adelante. A mí me gusta mucho hacer el control a los 14 días donde puedo decir y los pequeños detalles que vemos o que la paciente no está conforme, siempre dialogar. Entonces hay cosas que puedo mejorar que en ese momento no se ve en la primera aplicación, pero ya los 14 días que yo sé que ya actúo toda la toxina, entonces puedo hacer pequeñas correcciones ya dialogando con la paciente. De repente la ceja que no le gusta tanto, también otra de las cosas y el miedo que tienes que mi ceja me queda muy alta una y la otra está muy baja, eso hacemos en las correcciones. O sea que si nos ocurre eso en consultorio, de repente el paciente no está conforme, justamente es importante después volver al control, porque no es aplicar y ya está, sino volver a su control y ahí hacemos las correcciones. El Botox es maravilloso, doctora, si es aplicado por un profesional que conoce, porque no es poner nomás ahí, porque hay tantas venitas, hay tantos nervios, hay tantas cosas que el profesional sabe en qué lugar te va a poner, porque si no te va a quedar la cara así, uno para arriba, otro para abajo, por ejemplo la ceja. Hablo con propiedad porque hace 10 años que me pongo Botox, ahora ya me pasó el efecto, cuando me pongo esto, a mí me encanta porque esto se me queda un poquito más así y entonces me abre los ojos. Exacto, justamente es despejar la mirada. Claro, porque ahora tengo cara de cansada porque ya me falta un poquito, pero eso una vez al año, una vez cada vez, bueno con los años hace efecto, menos efecto, el envejecimiento sigue, pero uno tiene que poner, tener que poder mover tus cejas, hacer todas tus depresiones, cuando pasa eso quiere decir que te pusieron bien. Así mismo y justamente es esa, la formación, verá, la anatomía, tenemos mucho la anatomía de la cara y bueno, a veces vemos ojitos casi cerrados, que es lo que no queremos, que es muy común la tosis palpebral, cuando me cae el párpado, entonces el paciente siente como en vez de tener esa apertura que está buscando la mirada, efecto completamente no deseado, o sea la cara triste, a veces si aplicamos en otra zona puede el ángulo de la boca también modificarse totalmente. Eso depende de qué, de la persona, del profesional que aplica, de que sepa aplicar. Es la técnica, es el conocimiento, o sea la anatomía, aquí es fundamental, aquí la toxina motulínica actúa a nivel muscular porque hace una relajación muscular, entonces debo identificar bien qué músculo yo quiero relajar para tener o atenuar esas líneas de expresión para que justamente mi paciente se vea mejor. Claro. Pero siempre, llevo más de 10 años aplicando y si uno aplica y piensa en las 48, 72 horas, siempre está pendiente. Cómo le va a quedar. Cómo le va a quedar, exacto. Perfecto. Bueno, hacemos un cortecito, volvemos, después vamos a hablar de ácido hialurónico, que es maravilloso, bioestimuladores, otros tratamientos, todo aquí en el Doctor en Casa. Cómo le va a quedar. Bueno, yo ya le estoy preguntando a la doctora, tenemos que ver lo otro, ¿verdad? Pero ya saben, soy curiosa. Envejecimiento fisiológico, decía en la presentación de la doctora. Y entonces ella me está explicando rápidamente en un paréntesis nada más, doctora, explicarnos cómo es el tema. O sea, envejecimiento fisiológico es lo que todos tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué haces vos con eso? Exacto. El proceso así mismo es un proceso crónico degenerativo, no lo podemos detener. Sí podemos intervenir como médico estético. Intervenimos en las diferentes etapas del proceso de envejecimiento. Cada paciente tiene un envejecimiento diferente. Puede ser más acelerado, acorde o no. Lo que hacemos es buscar el equilibrio. Entonces, pedimos un análisis de rutina y no es muy de rutina, realmente un análisis completo de lo que es la parte bioquímica, hormonal. Vemos si es que está con déficit o exceso de como, por ejemplo, estamos tan estresados por el hecho de manejar, llegar aquí, por ejemplo, veo que el tráfico. Y más el trabajo es como que el cuerpo está constantemente bajo una tensión. Entonces, el cortisol es una de las hormonas más corrosivas que tenemos y que si yo no lo controlo, me va a seguir subiendo. Entonces, a medida que sube el cortisol, me baja todo lo bueno. O sea, lo malo es el cortisol y lo bueno sería, por ejemplo, la serotonina, la que me mantiene el bienestar, la que hace que esté sonriente, la testosterona, que con el paso del tiempo vamos perdiendo, todos, mujeres y varones, DEA, que es mal llamada hormona de la juventud porque realmente a partir de los 20, 25, es como que empieza a caer. Si yo no intervengo en ese proceso de envejecimiento, entonces ese paciente cada vez me va a gritar los signos y síntomas. Entonces, hoy no importa cuántos años tiene, puede una joven en la pandemia, de hecho, los chicos, los jóvenes, estudiantes de 15, 16, 18, 20 años por la pandemia mismo, yo encontraba los análisis laboratoriales completamente alterados. O sea, que el proceso de envejecimiento se parecía uno de 16, de 30 o de 40, de 40, de 60. ¿Por qué? Porque justamente ha cambiado totalmente, o sea, que el estilo de vida, su ritmo de vida, el estar aislado, el estar con el miedo, hace que el cuerpo de alguna manera consuma todo lo bueno. Entonces, todos pasamos por eso de alguna manera y lo que hacemos es hacer el diagnóstico, hacer la suplementación y el equilibrio adecuado para que mi paciente pueda tener el bienestar general. O sea, que lo más importante es que se sienta bien y secundariamente que se vea bien. O sea, que, pero enfocamos a que se sienta mejor. Ya, perfecto. Bueno, aclarado ese punto, súper interesante. Y ahora vamos con el material que habla del ácido hialurónico. Ácido hialurónico. Con el paso del tiempo, la presencia de ácido hialurónico natural en el cuerpo disminuye notablemente, lo que causa el envejecimiento de la piel y con ello la aparición de arrugas y flacidez. La aplicación de ácido hialurónico brinda hidratación, volumen y flexibilidad a la piel. ¿Dónde se aplica el ácido hialurónico? El ácido hialurónico tenemos diferentes presentaciones. Por ejemplo, la gente dice, bueno, quiero hacer un repaso, por decirlo así, las cremas. Usamos mucho las cremas que tienen geles, cremas en general, ácido hialurónico. Este uso tópico, es importante siempre, todos los tratamientos, también acompañar con un tratamiento domiciliario. Luego están las mesoterapias en general, que ahí el ácido hialurónico me viene no reticulado. O sea, que es como un líquido, como un suerito, que yo hago varios pinchazos en la piel, pero con una aguja a 4 milímetros. Solamente son pequeños como pinchazos, por decirlo así. Y lo que hago es mejorar la calidad de la piel, bioestimular. Entonces, a nivel celular, para que me mejore la calidad de la piel. Y luego me vienen ya en jeringa prellenada, que vienen a ser, aquí usamos, esto es para relleno. El otro que usamos para mesoterapia es solamente para mejorar la calidad de la piel, no lo usamos como relleno. Ahora, cuando voy a usar, ¿por qué hago esa explicación? Porque si yo voy a un consultorio y me están sacando de un frasquito ácido hialurónico para aplicarme, este ácido hialurónico no va a tener la duración de este. Claro, para relleno. Para relleno. Porque también sé que hay personas que están utilizando ya en frasco que vienen de 5 o 10 ml y lo están cargando en una jeringa para aplicar. O sea, la jeringa, el ácido hialurónico a ser utilizado ya para un relleno de labios, de nariz, pómulo, mentón, porque lo podemos usar en el rostro, podemos usar en las manos, podemos usar en diferentes áreas del cuerpo, tiene que venir en una jeringa prellenada. Es lo más importante, ¿sí? Entonces, esta jeringa corresponde a una paciente. Entonces, en el caso de que hoy se solicita mucho los labios en general, usamos esta jeringa para la paciente, lo aplico todo o no. Yo siempre digo, si me queda un resto, le digo a la paciente, te queda un resto y le muestro a la paciente que le queda un resto para un retoque que generalmente a mí me gusta verle a la paciente, a ver qué tal quedó el tratamiento, si está conforme o no está conforme. Entonces, si es que este resto tengo, lo aplico todo para el siguiente detalle. Entonces, ¿dónde podemos utilizar? En todo. ¿Dónde hoy más utilizamos? En los labios, en la nariz, en la zona malar para reposicionar tejido, en ojera, pero también vienen diferentes concentraciones que dependiendo de la paciente, del tejido que presenta la paciente y la zona que yo voy a utilizar, elijo el producto y la concentración del producto. O sea que... Claro, eso ya depende del profesional que tiene que saber, porque la paciente se va y dice, bueno, quiero que mis labios más carnosos o quiero que me rellenes acá, yo estoy diciendo todo lo que quiero, acá, ¿verdad? O la ojera. O la ojera, ¿verdad? Bueno, pero el doctor es quien vos vas a... Doctora, vas a ver, bueno, acá tal ácido, allá lo otro. Así es, las densidades que son muy diferentes. Por eso es que cuando uno no tiene que dejarse engañar por las... Pues siempre digo las publicaciones engañosas. Que hay un antes y un después increíble. No existe, Vivi. O sea que un antes y un después logramos siempre una muy buena mejoría, más todavía si la paciente es disciplinada o el paciente es disciplinado y si complementamos con otros tratamientos. Entonces, si mejoro un poquito la ojera, le pongo un poquito los labios, proyecto un poquito la nariz, un poquito el mentón, el resultado va a ser bueno. Ahora, si pongo algo grotesco en los labios y grotesco en la nariz, porque ahora me llegó una paciente justamente hace dos días, que le colocaron así al urónico. No sé si es así al urónico o no, pedí una ecografía ahora, pero me mostró la foto antes de la nariz y lo que realmente está ahora. Ella me dice, yo no, o sea, se pone en lente de sol tratando de taparse, porque realmente estaba más conforme con... Estaba mejor antes que después. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué procedimiento y qué es lo que yo quiero mejorar, ¿sí? Entonces, respetar, irse de menos a más. Exactamente. Así es. Qué interesante, qué interesante. Bueno, vamos ahora con otro. ¿Qué son los bioestimuladores? Tenemos un material. Bioestimuladores. Se utilizan para estimular la producción de colágeno. El resultado es notorio en poco tiempo. La piel se ve más firme, con textura y brillo, logrando un rejuvenecimiento facial importante y natural. Hoy es lo más utilizado también. O sea, que vamos complementando. Hablamos del botox para las arrugas, ha sido lo único para proyectar, voluminizar. Y, bueno, los bioestimuladores nos ayuda a hacer como un proceso regenerativo, a estimular la producción de colágeno, por sobre todo, y es lo que más utilizamos. Tenemos un abanico de bioestimuladores. Otra vez, elegimos para cada paciente si queremos dar una proyección más fina de la carita o queremos justamente resaltar un poquito más la zona malar, definir un poco más los ángulos. O sea, me permite trabajar el resultado. Vemos desde la primera sesión, son pocas sesiones, una, dos o tres rarísimas. Pero en realidad, desde la primera sesión, pero a medida que pasan los días, se ven mejor los resultados. Entonces, aplicamos con una cánula. Aquí yo traje un bioestimulador. Justamente esto se diluye, se prepara. Una canulita finita, no traje aquí la cánula, pero es una canulita finita que colocamos debajo de la piel y justamente ese, a medida que pasan los días, va actuando a nivel celular. Pero le pones la cánula y ahí le... Le inyectas. Le inyectas, después saca tu cánula. Exacto. Es como un abanico que vas haciendo. Ah, ya. Sí, dependiendo. Nos gusta mucho trabajar toda la carita porque siempre vemos un mejor resultado. Entonces, definir un poquito qué zona quiero mejorar. Quiero proyectar la zona malar. Quiero definir un poquito más el tercio inferior. Entonces, marco a la paciente y allí voy a la aplicación del producto. Se hace en forma ambulatoria. Paciente, no necesito hacerle una sedación ni nada. Es solamente con un pinchazo de una agujita donde colocamos una anestesia local y una crema anestésica que yo le coloco a todas. Y termina el procedimiento. Le hacemos un masaje. La paciente está lista para salir. Allí es donde tenemos la respuesta metabólica diferente de cada paciente. Hay pacientes que al día siguiente te manda una foto. Está extraordinariamente bien. Pero hay otras pacientes que lo más probable es la que va a hablar después en la tele. O la que tiene un compromiso. No me pasó nada. Justo a esa. Sí, a veces sí se dematiza, se hincha. Entonces, a mí siempre me gusta decirle a la paciente, se te puede hinchar mucho. Exagero un poco para que justamente si le toca a ella. No se asuste. No se asuste. Porque sabemos qué va a pasar, no tiene un efecto así colateral, no es un relleno, no le va a deformar la cara. Claro. No, es imposible. O sea que teniendo en cuenta el producto, la calidad de la piel, el tejido, para qué lo voy a aplicar, con qué fin y utilizando adecuadamente, el resultado tiene que ser óptimo. ¿Y cuál es la diferencia entre el ácido hialurónico y los bioestimuladores? El ácido hialurónico utilizamos así con el que viene reticulado para relleno. ¿Y el otro no es para relleno? El bioestimulador, la hidroxiapatita sí viene como para hacer relleno y como para hacer bioestimulación. Ah, ya. Dependiendo si lo diluyo o no. Ya. Sí, pero generalmente para relleno. Labios solo hace hialurónico, o sea que ningún bioestimulador, aunque venga de forma para hacer un relleno, no lo colocamos en labios. Doctora, ¿y cómo controlas que el labio no salga demasiado? Porque vemos muchos labios muy raros, muy, muy exagerados por decirlo. Hay pacientes que quieren vivir, increíble. O sea, no es el médico que se le fue, sino que es el paciente que quiere. Yo pensaba antes que se le iba al médico, pero tengo pacientes que le gustan tener los labios grandes y que le gustan. Pero realmente hoy la tendencia es tener los labios de la forma más natural. Hace que al mejorar los labios el rejuvenecimiento facial es mucho más notorio, porque a medida que pasa el tiempo es como que se pierde, se empieza. Se va afinando. Se va afinando, se pierde el colágeno, se pierde el hialurónico y al hablar mismo es como que nos vemos diferentes. Entonces, a veces no se hace nada, solamente le hago un toquecito en los labios, le proyecto un poquito la nariz y la paciente cambia un montón. Fantástico. Bueno, hacemos un cortecito y volvemos ya. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos charlando con la doctora Ana Rodas. María Ana Rodas, ¿verdad? La doctora María Ana Rodas. Y ahora tenemos otro material que habla de los otros tratamientos, porque hay más. Vamos a ver. Otros tratamientos. Plasma rico en plaquetas, PRP, para mejorar la textura y la calidad de la piel en rostro, cuello, escote y manos. Los hilos tensores, que combinados con otros tratamientos, ayudan a lograr mejores resultados. La mesoterapia, la ozonoterapia, los peelings, los tratamientos capilares como la mesoterapia y PRP para fortalecer el cabello y prevenir la caída. Muchos tratamientos. Así es. Tenemos un abanico. Siempre vemos, partimos del diagnóstico, qué es lo que le trae a la paciente, qué busca mejorar la paciente. Y allí vemos otra vez, es factible realizar este tratamiento. La temporada me permite o no. La actividad de la paciente también. O sea, analizamos varias cosas para poder decir, voy a combinar la toxina botulínica con el ácido hialurónico y un peeling, por decirlo. Dentro de lo que están otros tratamientos, los peelings en general, solamente que nos rodea hace tanto calor, que nos cuesta un montón. Entonces, usamos en invierno generalmente. Entonces, ¿qué me va a producir un peeling? Es dar la piel, por sobre todo mejorar la calidad de la piel. El tono, el brillo, la textura. Y los hilos tensores, ¿cómo es eso? Los hilos tensores van dentro también de lo que hoy, o sea, que si yo tengo una flacidez y quiero reposicionar, levantar, ya sea la parte malar o la zona inferior, usamos los hilos que son, no son, antes usábamos los no, como es, los permanentes. Permanentes. Hoy nada usamos permanente. Ni los materiales de relleno, ni los hilos, son todos biodiversos, o sea, que son reabsorbibles. Entonces, tienen unas espículas que los tensores, los hilos vienen de bioestimulación, que hilos lisos, que combinamos a veces con el plasma rico en plaquetas, que el resultado es similar, porque el plasma antes se usaba y se sigue usando mucho. Entonces, los hilos lisos también usamos más o menos con la misma finalidad. Ahora, cuando los hilos, que justamente traje aquí, bueno, tienen unas espículas, ya es de tensión, o sea, que es para traccionar, busco otra vez la zona, tengo en cuenta la anatomía y qué quiero lograr con esto. Entonces, colocamos estos hilitos, ancla por el tejido y luego levantamos para arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer? Es, hablando para que la gente me entienda, es un levantamiento sutil de la zona malar o de la parte inferior, es en rostro. También usamos, por sobre todo cuando vemos en cuello, podemos mejorar el cuello, que es otro de los grandes problemas que tenemos. Combinamos con los bioestimuladores, los resultados son muy buenos o con el plasma rico en plaquetas. Y los hilos que también utilizamos para nariz, ya vienen hilos específicamente. ¿Para nariz? ¿Cómo es hilo para nariz? Para la nariz, justamente para el dorso y la base. A mí me gustan mucho estos hilos que para mí son increíbles y son los mejores. Colocamos en el dorso, van cuatro hilos en el dorso. Y estirás hacia arriba. Exacto, o sea, entramos siempre por un orificio, anestesia local, un orificio y los hilitos vienen preparados para la nariz. O sea, estos hilos no son como estos, no los corto, no coloco esto en la nariz. Estos son hilos para la nariz, entonces se coloca en el dorso y también en la base. Una puntita, solamente hago con la aguja misma, genero exactamente una, por decirlo, una punta de entrada, un punto de entrada y lo que hago es, por el mismo orificio que no se ve, no queda cicatriz, nada. O sea, la paciente sale del consultorio con una proyección diferente de la nariz. Entonces, a veces uso hilos, a veces uso ácido hialurónico, a veces combino, porque la combinación de técnicas es lo que me da el mejor resultado. Entonces, si yo quiero definir un poco más el dorso y proyectar la punta, generalmente combino. Perfecto. Pero me encanta todo lo que tiene la doctora y cómo nos explica. Bueno, tenemos que hacer un corto y volvemos ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Dios mío, se fue el programa, pero estuvimos viendo casi, casi, casi todo. Vamos a tener que volver a invitarla a la doctora para otro programa para seguir hablando de todo esto que puede mejorar nuestro aspecto sin necesidad de ir a un quirófano, sin necesidad de unos cortes. Es menos invasivo todo esto y son los tratamientos más solicitados en medicina estética. Ahora, antes de finalizar el programa, doctora, me encantaría que vos uses esa cámara y le hables a la gente y le digas lo que te parece importante sobre todo este tema que estuvimos hablando. En primer lugar es, bueno, cuando me miro al espejo, ver qué quiero mejorar. Y al mirarme al espejo también, tomarme el tiempo y decir, ¿cómo estoy cuidando este cuerpo? Me estoy alimentando bien, estoy dedicando tiempo al descanso, estoy haciendo la actividad física, me estoy suplementando, me estoy haciendo mi chequeo. Porque como mujer, como varón, igual los chequeos clínicos es importantísimo para nosotros. A veces el paciente va en busca de un tratamiento y encontramos un cáncer dormido. Nos toca y nos ha tocado bastante. Yo soy ginecóloga y es un mundo la parte de ginecología también. Entonces hacer un poquito esa reflexión de cómo estoy, de cómo me siento y qué me gustaría mejorar. Y cuando me miro y bueno, quiero verme mejor, tener en cuenta dónde me voy a ir, con quién me voy a hacer atender, qué me voy a hacer, con qué objetivo tengo tiempo y también buscar cuánto me va a costar. Cuando te ofrecen muy, muy económico un tratamiento, ojo con eso porque justamente los costos muy bajos es lo que nos hacen a nosotros dudar de qué producto están usando. Entonces ver qué producto, la clínica si está y si el médico está preparado, está capacitado, adiestrado para hacer esa intervención. Ese procedimiento, aunque no sea quirúrgico, puede haber complicaciones, pero en mano de una persona preparada las complicaciones lo podemos mejorar en poco tiempo. Podemos dar ese sostén a la paciente antes de que empiece a deambular, ir de aquí a allá, haciéndose más tratamiento y en vez de mejorar, empeorar. Entonces cuidar por sobre todo tu vida, tu salud, que para nosotros no tiene precio, la respetamos. Entonces esa confianza de ir a un lugar y entregar tu cuerpo, tu cara, tu vida, vale mucho. Entonces antes de irte, por favor informate y cuando llegues al consultorio no tengas miedo de preguntar, de insistirnos, que nosotros estamos para dar esa información. Y también decir hasta aquí llegamos con la medicina estética, esto ya no lo podemos. Y también tener en cuenta tu tiempo y tu compromiso con el tratamiento, que ningún tratamiento es mágico si es que no hay colaboración y seguimiento del paciente. Perfecto, perfecto. Más claro, imposible. Genial estuvo esta explicación de nuestra invitada, la doctora María Ana Rodas. Doctora, te queremos agradecer el tiempo, la presencia aquí, todo lo que nos estuviste contando, comentando y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi. Gracias a todo el equipo. La verdad para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.